Esta noche Ni tu música romántica Ni mil velas encendidas hoy Me harán quedar ahora en casa De que estoy arrestado y te digo adiós Bailo, bailo sola como una pirinola Bailo, bailo alegre y todo se me mueve Al ritmo del acordeón Hace un boom mi corazón Al ritmo de la guitarra Quiero llegar a la marca Y bailo, bailo sola como una pirinola Como una pirinola Bailo, bailo alegre y todo se me mueve Todo se me mueve Bailando, bailando cumbia Bailando cumbia de corazón Sintiendo, sintiendo en mi piel su ritmo Y olvidarme del dolor Y dice Bailo, bailo sola porque quiero yo Nuevamente sentir la pasión Esta noche solo me interesa Darle candela a mi corazón Bailo, bailo, bailo sola como una pirinola Como una pirinola Bailo, bailo alegre y todo se me mueve Todo se me mueve Al ritmo del acordeón Hace un boom mi corazón Al ritmo de la guitarra Y quiero llegar a la marca Bailo, bailo sola como una pirinola Como una pirinola Bailo, bailo alegre y todo se me mueve Todo se me mueve Bailando, bailando cumbia Bailando cumbia de corazón Sintiendo, sintiendo en mi piel su ritmo De olvidarme del dolor Y dice Bailo, bailo sola como una pirinola Como una pirinola Bailo, bailo alegre y todo se me mueve Todo se me mueve Bailo, bailo sola como una pirinola Como una pirinola Bailo, bailo alegre y todo se me mueve Todo se me mueve Así